Más diálogo y más relación Nos permitirá acercarnos a nuestros hijos ¡Súmate! ¡Y juntos somos Papás Participando! ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes Bienvenidos a su programa Papás Participando Como cada semana me acompaña en esta mesa Jessica Hurtado, ¿cómo estás Jessy? Hola Marco, muy contenta, muchísimas gracias Con un tema muy interesante también el día de hoy Exactamente y para eso vamos a presentar a nuestra invitada Ella es Ada Agüet, es orientadora familiar Tiene muchos estudios acerca de la familia También ha sido maestra por vocación Y muchas gracias por acompañarnos Muchas gracias a ustedes por la invitación Con mucho gusto estoy aquí Pues vamos a la cápsula de inicio que nos preparó nuestra compañera Luz Flores Para que nos hable un poquito sobre el tema Es muy importante hablar de aquellas personas que son muy cercanas a nosotros Y que en muchas ocasiones se vuelven parte fundamental de nuestra vida Y hablamos de los amigos Quienes en muchas ocasiones no siempre son a grado de los padres Durante la adolescencia Durante la adolescencia los amigos se convierten en parte fundamental de la vida Ya que la necesidad de pertenecer a un grupo es muy importante Por ello es necesario que los padres de familia Generen lazos de confianza y de comunicación con sus hijos Para conocer a sus amigos Y que ellos sean capaces de orientarlos y buscar también lo mejor para ellos Como padres debemos de tener cuidado en no caer en una conducta egoísta Pensando que sus amigos puedan separarnos de nuestros hijos Sobre esto y más hablaremos en nuestro programa de hoy Pues bien, un tema muy importante que es trascendental para el desarrollo de nuestros hijos El saber escoger las amistades Sobre esto vamos a estar hablando con la licenciada Ada Agüet Licenciada, ¿qué importancia tiene el que los niños puedan escoger bien sus amistades? Bueno, yo creo que este es un tema muy importante A veces creemos que la amistad en los niños es algo pasajero Es algo que no tiene importancia Pero no es así Las habilidades sociales que tiene el ser humano Se van desarrollando desde el momento del nacimiento Parecería que los bebés no desarrollan habilidades sociales Pero el simple hecho de calmarse cuando escucha la voz de la mamá De voltear a ver el movimiento de las personas De empezar a jugar Esto es empezar a desarrollar las habilidades sociales Cuando nuestros chiquitos tienen seis meses, siete meses Y empiezan a ver niños o personas extrañas Y les sonríen y empiezan a tener alguna interacción con ellos Están empezando a practicar esta parte de la amistad La amistad es un sentimiento que se va a ir construyendo Pero a veces los adultos tenemos esta mala idea De que cualquiera puede ser tu amigo Y con que jueguen un ratito ahí Pues ahí son niños que jueguen Pueden jugar Pueden desarrollar sus habilidades sociales Pero para que lleguen a ser amigos Necesitan ciertas características Necesitan tener los mismos intereses Necesitan tener edades similares Que les gusten las mismas cosas Que hablen de la misma forma A lo mejor hasta que les guste el sándwich de lo mismo Y muchas veces como papás Cuando llegan nuestros hijos Vamos por ellos a la escuela Y lo recibimos un chico de No sé, de segundo de primaria De 8 o 10 años Sale tristísimo Es que hoy mi amiga no me dejó jugar con ella ¿Qué hacemos las mamás? Ay hombre, hay más niñas Juega con ellas No Su amiga es ella Y para ella es muy importante Lo que pasa con sus amigos En ocasiones llega el niño Es que en el partido de fútbol Se cayó Juanito Y se rompió la pierna Entonces tú como papá En vez de al otro día decirle Oye ¿Cómo sigue Juanito? Se te olvida No le das la importancia A sus amigos Entonces lo primero que tenemos que hacer como papás Es darle la importancia A los amigos de nuestros hijos Y el siguiente paso es conocerlos Nosotros tenemos que conocer a los amigos de nuestros hijos ¿Cómo los vamos a conocer? No nos vamos a convertir en los amigos De los amigos de nuestros hijos Que muchas veces así pasa Claro Muchas mamás quieren ser la mejor amiga de las Sobre todo en la época de la pubertad Claro Nosotros como papás No somos amigos de nuestros hijos Somos sus papás Tenemos que poner límites Límites con amor Tenemos que ser muy amorosos Y congeniar con ellos Y darles Y crear en casa Un ambiente De De libertad Un ambiente en donde podamos Platicar Y saber todo De todos Pero no por eso somos sus amigos Nuestros hijos Nuestros hijos nos van a venir a platicar Sus confidencias De una manera muy diferente A como las platican con sus amigos ¿No? Como papás no tenemos que meternos En la En la conversación de los amigos Pero no por eso los vamos a dejar aislados ¿No? Tenemos que estar ahí cerca Lo común que pasa Es que el papá Quiere decidir sobre las amistades de los niños Yo creo que este no te conviene ¿Por qué no te juntas mejor con fulanito? ¿Qué tan correcto es que el padre pueda guiar? ¿O el niño por sí solo debe de ir buscando sus amistades? Yo creo que son las dos cosas En casa tú vas a decir cuáles son los límites Qué tipo de personas son tus amigos Tú como papá tienes amigos Y ellos van a aprender de ver cómo eres Cómo son tus amigos Cómo te comportas cuando estás con tus amigos Como adulto Ellos tienen la libertad Y nosotros tenemos que irlos entrenando A ver qué Cuáles son esos Esos flashazos que nos dicen Esa persona no va a ser un buen amigo Esa persona sí va a ser un buen amigo Pero nunca prohibirlo Porque en cuanto tú le dices Te prohíbo que te juntes Bueno, son los mejores amigos del mundo Entonces, sí es importante Que nosotros Motivemos a nuestros chicos Que nos platiquen de sus amigos Especialmente cuando están en sexto, primero, segundo de secundaria Su conversación es cortísima ¿Cómo te fue en la escuela? Bien ¿Qué tal estuvo la fiesta? Esa es la conversación Pero por qué es esa conversación? Porque desde que los niños son chiquitos Como papás no los escuchamos Y es la misma pregunta ¿Cómo te fue? Y no abrimos más las preguntas Normalmente no preguntamos por sus amigos Exacto ¿Cómo te fue a ti? Pero no estabas solo ¿Cómo te fue con tus amigos? ¿A qué jugaste? ¿Con quién comiste? Y cuando son más grandes Empiezan las salidas Empieza esta forma De querer pertenecer A los diferentes grupos Entonces Es ahí donde los papás decimos ¿Por qué está cambiando mi hijo? Mi hijo está cambiando Porque quiere pertenecer a un grupo Entonces Hay que estar pendientes No decirles No, con ellos no te juntes No, es que mira Ellos se peinan muy feo No, es que ellas se pintan la boca Y tú todavía no estás en edad No, no opinemos tanto En la adolescencia En la adolescencia Normalmente se van Sí Hay que escucharlos Y algo que no hacemos Es escuchar a nuestros hijos Ahora precisamente ¿Qué pasa si los padres saben O conocen ya Los amigos de sus hijos Y por ese lado ¿Creen que no son Las personas correctas Con las que deben De tener cierta relación O estrechar ciertos Ciertos vínculos de amistad ¿Qué podrían hacer los padres En este caso? Para no decirle de manera Tan directa No le hables No te juntes con él Yo creo que cuando Los padres Tienen una buena comunicación Con los hijos Sí se les puede decir A ver, oye Es que a mí no me gustaría Que tú Llegaras a las 3 de la mañana O no me gustaría Que tú Trataras así A esa persona O la otra parte Es ¿Tú qué opinas De cómo te sientes Cuando en el grupo Están Ahorita que bueno Se le puso un nombre Que es el bullying Pero en realidad Siempre ha existido Este acoso Entre iguales Entonces A ver ¿Tú qué sientes Cuando están molestando A una persona? ¿Te gustaría Que te lo hicieran a ti? Hacerlos reflexionar Acerca de los actos Desafortunadamente En la actualidad Muchos papás No conversan Con sus hijos No porque no quieran Sino porque Su tiempo de trabajo No les permiten A lo mejor Tener esos espacios Con sus hijos Entonces No temer Como papá A preguntarle A tu hijo Oye ¿Y qué hacen Cuando están en casa De Juanito? ¿Está su mamá? ¿No está su mamá? ¿Están solos? ¿No están solos? Y mucho cuidado Con esto No te asustes De sus respuestas Claro Porque cuando tú Te asustas O haces cara de Ya no te van a decir nada Mejor Tú escucha Analiza La respuesta De tus hijos Y después En una plática Vas a entrar Con el consejo Pero no en ese momento Un consejo Que yo le daría Mucho a los papás Es cuando sus hijos Estén con sus amigos Como papás No intervengas Para Agradarles A los amigos Tú les vas a agradar A los amigos De tus hijos A través de tus hijos No por Sino por ellos Si llega un día Si llega un día tu amiga Llorando porque su mamá La regañó en la mañana Tú vas a odiar a la mamá De tu amiga Y ni siquiera Le has visto la cara ¿No? Entonces tú como papá O como mamá No tienes nada que hacer Para ser mejor o mala amiga De esa persona Tú lo que tienes que hacer Tú lo que tienes que hacer Es estar acompañando A tu hijo Y a tu hija En esa relación Sin tomar papeles Que no corresponden Exacto Porque va a llegar El momento En el que los mismos amigos Se van a sentir Tan en paz Que entonces te van a incluir Dentro de la plática O dentro del comentario O te van a hacer una pregunta O te van a Si te necesitan para algo Serás tú el indicado Pero porque ellos lo piden A veces es muy difícil Cuando Especialmente cuando son familias Donde se separaron los papás Donde van con un grupo de personas Y con otro grupo Y un fin de semana Le toca aquí Y el otro fin Es muy diferente Los tipos de amigos Que van a ver en los dos lados Entonces Los niños Se van a ir adaptando Y entonces Son los amigos Del lado de mi mamá Y entonces Me comporto de esta manera Y son los amigos Del lado de mi papá Y me comporto de otra Mi mamá me permite Estas cosas Mi papá me permite Estas cosas Entonces Aquí lo que tenemos que cuidar Es que ellos No se No se pongan máscaras Sino que sean ellos mismos Y como papás Tenemos que darles Esa tranquilidad De decirles Tienes que ser Quien eres Un verdadero amigo Es Quien te acepta Sabiendo quien eres Con tus virtudes Y con tus defectos Es algo a lo que no le ponemos Atención El educar Para la amistad Claro Porque creemos Que eso se da Si se da el desarrollo De las habilidades sociales Pero entre las habilidades sociales Está El defenderte El hablar El hacer amigos En muchas cosas Pero El convivir Con seres Completamente Diferentes A ti Eso pasa Cuando entras a la escuela Llegas a un salón Donde hay mínimo 15 personas A veces hay 40 Que son completamente diferentes a ti En lo único que son iguales Es en la edad Y entonces ahí es donde empiezas A buscar intereses Pero La carga educativa La carga formativa De cada familia Es diferente ¿No? Entonces yo creo que aquí Es muy importante Que nosotros les enseñemos A nuestros hijos A tener Como decimos Vulgarmente Las antenas arriba Y si tú ves Que esa persona Está haciendo algo Que a ti te hace sentir mal Pon un otro Sí, porque muchas veces Se confunden ¿No? Los hijos Creen que Las personas Con las que se rodean Son sus amigos Y no lo son Hay cierta confusión De No hijo Cuidado Él no es tu amigo Un amigo no te daña Un amigo no habla mal de ti Y no por ese lado O sea, creen que De estar con ellos Así es que me habla Y me quiere Pero por otro lado Anda diciendo cosas Eso no es un verdadero amigo Y esto Los chicos Lo van Lo van a ir sintiendo Y lo van a ir Practicando Dándose muchos Frentazos Porque Yo creo que Lo más doloroso Para nuestros hijos Es cuando se pelean Con un amigo Sí Porque además Para ellos Fue todo Hay ciertas edades Especialmente Entre los ocho Y los diez años Es mucho más importante Lo que dice tu amigo Que lo que dicen Tus primos Tus hermanos O tus papás ¿Cuántas veces Los hermanos Se pelean Porque Por el amigo? ¿No? Porque yo Es que prefieres A tu amigo Que a mí Sí En la escuela Lo vivimos Todos los días El ver a los hermanos Especialmente Cuando son gemelos Que son diferentes Y los amigos Son diferentes No pueden ser Sus mismos amigos Porque cada uno Es un ser único Irrepetible Y tenemos Aunque seamos gemelos Somos diferentes Entonces Toda esta parte Toda esta vivencia Te hace fuerte Y te va Haciendo que tú Vayas Discriminando ¿No? ¿Qué tipo de amistad Quiero? ¿Qué tipo de amistad No quiero? ¿Quién me hace daño? Y ojo aquí A veces los papás Estamos Tan preocupados Porque nuestros hijos Tengan amigos Que entonces Invitamos a los hijos De nuestras amigas A la casa Y son amiguitos No somos amiguitos Somos conocidos Y hoy podemos jugar juntos Compañeros también Pero no somos amiguitos ¿Y qué tan importante Es ese tipo de reuniones De fomentar Esas reuniones En casa Con los amigos Sobre todo A edades tempranas O bien ya A nivel de secundaria Yo creo que es maravilloso Yo creo que es maravilloso Porque los niños Están Acompañados En esta parte Y bueno Tenemos chicos Que son muy tímidos Que les cuesta mucho trabajo La interacción con otros Y este tipo de reuniones Ayuda O sea Los ayudas No tienen que ir buscando Por la vida a un amigo Sino que Me los trajeron a mi casa O voy a casa De la amiga de mi mamá Y ahí hay gente Con la que puedo Relacionarme Es muy importante También las fiestecitas Infantiles Cuando son muy chiquititos A veces decimos Pero si ni juega con nadie Cada quien está En su espacio Sí Pero están en una fiesta Y así es como Empiezan ellos A relacionarse Y a socializar Yo creo que eso es importante ¿Qué pasa con los adolescentes? Como mamá Prefiero Que estén en mi casa A que estén en otra ¿Por qué? Pues porque oigo la música Que escuchan Conozco de qué hablan Los escucho Cómo hablan Porque cuando tú estás ahí Bueno Son súper educados ¿No? Sí señora Gracias Se levantan su plato Pero cuando tú desapareces Un poco Y se quedan Los amigos En la plática En la sobremesa Tú estás lejos Pero no estás ausente Entonces sabes De qué están hablando Sabes qué programas De televisión ven Sabes qué música escuchan Y entonces tú ahí Te puedes empezar A Empiezas a conocerlos Porque en la adolescencia Es muy difícil Conocer a los papás De los amigos De tus hijos Los conoces a ellos Muy difícilmente Conocer a los papás Cuando es primaria Los conoces primero A los papás Que a los niños ¿No? A veces Pero en la En la adolescencia Es Yo creo que es la etapa En donde Haces amigos ¿Qué pasa con la preparatoria? La preparatoria es El lugar En donde En realidad Tú eres Quien vas a ser Ya no tienes Esta parte Donde los papás Te están diciendo Haz o no haz O el papá te está revisando Si hiciste la tarea O si no la hiciste Hay papás así Pero bueno Ese es otro Ese es otro tema Pero con respecto A los amigos Es el lugar En donde tú Realmente conoces A la gente Realmente conoces Hacia dónde van Y por ahí Alguien decía Que si Tú eres amigo Más de siete años Eres amigo Para toda la vida Y nuestros grandes amigos Pues son los amigos De la secundaria De la preparatoria A veces Hasta los de la primaria Hay quienes Nuestros grandes amigos Son amigos Que conocimos En tercero O quinto de primaria Y tenemos Cuarenta años Siendo amigos Y dices ¿Cómo puede ser? Sí Y somos muy felices Siendo amigos Pero En ese camino ¿Cuánta gente Se atravesó Entre nosotros? ¿Cuántas veces Nos dejamos de hablar? ¿Cuántas veces Sentimos que preferías Al otro En vez de a mí? Ese es el desarrollo Natural De la amistad Y yo creo Que como papás Sí nos tiene que importar Que nuestros hijos Tengan amigos Especialmente En esta época En donde las familias Tienen un hijo O dos máximo Porque cuando tenía Cinco hermanos En mi caso Tengo ocho Entonces bueno Pues si no tenías amigos Siempre tenías con quien jugar ¿No? En tu fiesta Siempre había gente Pero ahorita Ya no es así Ahorita son Son familias De poquitos hijos Entonces Si los amigos Es algo muy importante Los vecinos ¿Cuántos amigos Hay que son los vecinos? Y que ni siquiera Van en la misma escuela Ni 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 frecuentan Los mismos ambientes Pero Son vecinos Y son los grandes amigos Hablando de De esta parte De la amistad Yo creo que es importante Que los que como papás Tengamos cuidado De ¿A dónde dejo ir a dormir A mis hijos? Sí Porque Ahora es Muy común Las pijamadas Y este Van por ellos A la escuela El viernes Y los regresan El sábado Si yo no conozco A la familia En donde va a estar Mi hijo Por favor No los dejen dormir En primera Para que tú dejes Dejes que tu hijo Se vaya a dormir A casa de alguien Es en alguien En quien confías Y confías En quienes están ahí Uno Y dos Ver que tu hijo Realmente se quiera quedar ahí ¿Cuántas veces ¿Cuántas veces como papás Decidimos Ah pues te vas a quedar A dormir Y el chiquito No quería No quería Fíjense que Como una experiencia Como mamá Es que nosotros Teníamos un código Entre mis hijos Y yo Porque bueno pues Yo al ser maestra Trabajaba en la misma escuela Donde ellos estudiaban Entonces era muy fácil Los permisos Entonces llegaba el momento En el que A mí era una regla Si me pedían permiso El mismo día Digo no Porque necesito Conocer a los papás O sea ¿Cómo voy a dejarte ir? Mamá que si se puede ir Enfrente de ti ¿No? Ya no sabías que hacer Entonces nosotros Teníamos un código Si mis hijos Me preguntaban Mamá que si puedo ir a Dime que no ¿Me das permiso De ir con? Si quiero Que si podemos ir Dime que no Entonces esto Ayudaba muchísimo Sobre todo en la secundaria A que Cuando no querían Estar en cierto grupo Y no querían Pues yo decía Que no podía No fíjense que no podemos Tenemos Se armaba yo todo El pretexto La importancia De conversar Previamente en familia Entonces ellos Se sentían muy tranquilos Y cuando ellos Ellos sabían que Por ejemplo En secundaria o preparatoria Necesitaban hacer un trabajo Ellos sabían Que podía ser en la casa O sea No tenían que ver A ver a quién Les daban permiso No, a ver Si es en la tarde Yo estoy en casa Nada más avísenme Para que tengamos Algo preparado Para comer Pero este tipo De cosas Ayudaron A que yo estuviera Hoy las redes sociales Son la base Tienen 200 amigos Pero hay que ver Hay que hablarlas Hay que hablarlas Y no importa cuántos años En cierto punto Estén con sus amigos Estén con sus amigos Jugando en el parque Porque si está contigo Pero estás sentado Viendo la tele No estás jugando Con él Este tipo de cosas Si las tenemos Como que analizar Como adultos Como adultos Tenemos que pensar Qué tipo de hijos Queremos tener Yo creo que es una responsabilidad Como papás Hacer seres humanos Independientes Hacer seres humanos Autónomos Y cómo los vamos a hacer Autónomos Si no se los permitimos Es como quien Al servir un niño De cuatro años Sirve el agua Y la tira Si tú nunca le dejas Que sirva el agua Pues siempre la va a tirar Si tú lo dejas Va a tirarla al principio La primera La segunda Hay que experimentar Y en la amistad También así tiene que ser En las relaciones Más que en la amistad Pues le recordamos Estamos platicando Con la licenciada Ada Agüed Estamos hablando Sobre la importancia De cuidar Estas relaciones De amistad En nuestros hijos Jessy Si quieres recordarnos Nuestras redes sociales Por favor En Facebook Nos encuentran Como Dejer Educativa Y a la Unión Nacional De Padres de Familia Como Unión Nacional De Padres de Familia Arroba UNP Y también Si les parece Vamos a ver Esta cápsula De los datos Interesantes Que tenemos Sobre Sobre el tema Vamos a ver Lo que nos prepararon En esta ocasión Nuestra producción Entablar una relación cordial Con los padres De los amigos De tus hijos Ayudará para contar Con aliados Y así poder asegurarse Que sus hijos Tienen relaciones Positivas Y sanas Perfecto Pues ya estamos De regreso Estamos platicando Con la licenciada Ada Agüet Sobre la importancia De la amistad En nuestros hijos Y también Viene un tema Importante Sobre todo Ya en la edad De secundaria Inclusive De preparatoria Empieza a haber amistad Pero ya con el sexo Contrario El niño Ya tiene amigas Viceversa Y esto A veces Inquieta un poquito A los papás Que Que podemos fomentar Ahí En estas reuniones Cuando ya son Mixtas Grupales Etcétera Que podemos fomentar Yo creo que Para empezar Tenemos que Desde siempre Tener amigos De ambos sexos Hay muchísimas Niñas Que tienen más Amigos varones Y muchísimos niños Que tienen más Amigas Mujeres Simplemente Los gustos Por el deporte ¿Cuántas veces No permitimos A las niñas Jugar fútbol O no le permitimos Al niño Quedarse en clases De artes plásticas Ahí Como papás Estamos también Marcando esta situación Cuando nosotros Empezamos A Hablar Hablar con nuestros hijos Y no ponemos Tabús En ningún En ningún Tema Nuestros hijos Van a venir A hablar Va a llegar Un momento En el que Tenemos que hablarles De su sexualidad La sexualidad La tenemos que empezar A educar Igual Desde que nacen Entonces Somos Diferentes Somos Tenemos que Respetarnos Yo les hablo Mucho De esta burbuja De una burbuja De jabón Yo les digo A ver ¿Qué pasa Cuando tú Tocas una burbuja De jabón? Se truena Esa burbuja Es en la que Tú estás Si alguien Que se te acerca Tú sientes Que truena Tu burbuja Ten cuidado Porque a lo mejor Hay algo Que no Con lo que no Congenias Con esa persona Pero también Las burbujas De jabón Las podemos unir Y hacerlas más grandes Si tú haces Una burbuja Y la juntas Con otra Delicadamente Se hace más grande Entonces Esta burbuja Es donde van a empezar A entrar Tus amigos Donde van a empezar A entrar Esos seres Que son parte De tu vida Y En esta En esta burbuja Empieza a haber Esta parte Del noviazgo El noviazgo Que ahora empieza En la primaria O sea Ya Empiezan a hablar De novios Desde la primaria Si nosotros Les decimos No, no me hables De novios No, mejor les decimos No es la edad O que es el noviazgo Nosotros no podemos Jugar a ser novios Porque El ser novios Es la preparación Para el matrimonio Entonces Yo no puedo jugar A ser novio Para luego jugar A ser esposo Entonces Vamos a jugar A ser novios No, vamos a ser amigos Y vamos a ser amigos Más Más cercanos Cuando llegan A una edad De donde Una relación amorosa Es real Y bueno Alguien me dirá A los catorce A los quince A los diecisiete A los diecinueve No hay edad Es ese sentir Depende de la madurez Depende de la madurez Y de cómo vivieron Esta situación Pero también aquí Ojo papá No hay que tener miedo Porque entonces Nosotros les vamos A inculcar en miedo A nuestros hijos Y ellos no van a tener La fuerza Nosotros tenemos Que ser hijos fuertes Que sean capaces De decir No De no No hacerlos creer Que su obligación En la vida Es complacer A todo el mundo No Tú tienes que aprender A decir no Y cuando empiezan Las reuniones Sobre todo En secundaria En preparatoria Donde empiezan A fumar A tomar A experimentar Diferentes sensaciones A empezar a tener Juegos Donde está involucrado Esta parte De la relación Hombre y mujer Del beso Del tocamiento Ahí Si tú a tu hijo No le enseñaste A decir no Claro que van a abusar De él Pero si tú Le enseñas A decir no Y lo enseñas A esta parte De mira No importa Que estés rodeado De lodo Tú no lo pises Si tú sabes decir no No hay problema Tú puedes decirle A alguien Que te está ofreciendo Probar una copa De vino Cuando tienes 12 años Te puedes decir ¿Sabes qué? Yo a eso no le entro Claro O estás en la preparatoria Y entonces están armando Ahí un grupito Para ir a molestar A alguien Tú puedes decirle ¿Sabes qué? Yo no participo Yo no participo Uno No te van a sacar Del grupo Por eso Y si te sacan Del grupo Es porque no era Tu grupo O no eran Tus amigos O no eran Tus amigos Entonces esto Cuando tú lo hablas Con ellos Desde siempre No cuando ya se da La situación Que llega tu hija Porque trataron De abrazarla Y llega Este En un estado De susto Y de angustia No Si tú se lo dijiste Antes Pues entonces Vas a ver Qué hacer Aquí Por eso es tan importante La comunicación Es como la primera vez Que van al antro A ver Uno Si te van a abrir El refresco Que sea en frente de ti No pidas copas Si te sabe diferente O si el hielo huele Todo esto Porque si se los dices Antes de ir al antro Mejor díselos Desde siempre Y entonces Cuando llegan al antro Saben Que no se van a ir Con quien no debe de ser Y es Otra cosa muy importante No importa lo que te esté pasando Háblame Y yo voy por ti Porque cuántos papás ¿Con quién te va a traer? Ah pues hasta que te traiga Y entonces La niña O el niño ¿Ustedes qué mamá? Ya se quiere venir Sí, no estoy a gusto No pues aguántate No, sabes que no Y que los hijos sepan Que realmente vas a llegar Eso es algo muy importante Bueno pues un tema Muy interesante Y antes de ir a las conclusiones Nos gustaría que nuestra compañera Jessy nos diera las opciones Para este fin de semana Las opciones en este fin de semana Y nuestra sección de Actívate en Familia Están muy interesantes Marco Porque los invito del 18 Al 22 de abril Para que acudan al Jardín Botánico De Chapultepec y Polanco Al Festival de Flores y Jardines 2018 Dentro de este evento Encontrarán diferentes actividades Talleres También habrá hospital de plantas Y por otro lado Pues este evento se realiza Para promover la importancia Del cuidado del medio ambiente Y también de la horticultura Finalmente Bueno también en otro sentido Los invito De este fin de semana El 21 y 22 de abril Viene a la Ciudad de México El Festival Internacional Arquitectónico Que se titula Open House Ciudad de México En esta ocasión Pues es un evento Que se realiza por primera vez En la Ciudad de México Y ha estado en diferentes lugares Como lo es Nueva York Barcelona Turquía Y en otros sitios En esta ocasión Pues existe la posibilidad De que conozcan 100 edificios distintos En diferentes zonas De la Ciudad de México Puede ser en zona centro Roma Condesa Santa María la Rivera Y otras más Algunos necesitan Un registro previo Pero es súper importante Porque hay espacios Donde muchas veces No tenemos el acceso libre Para ingresar Y en esta ocasión Open House Ciudad de México Lo traerá para ustedes Finalmente Los invito Para que Del 20 al 21 de abril También Acuden al Festival Del Libro Y Las Rosas Que trae La Universidad Nacional Autónoma de México Dentro de este evento También habrá Espacios de danza Teatro y cine Además También la entrada Es gratuita Y podrán disfrutar Y acercarse A la literatura Dentro de este evento Pues habrá expositores Y por cada libro Que compren Se les otorgará Una rosa Los tres eventos Que acabo de mencionar Son gratuitos Bueno pues Qué importantes Actividades En verdad Sobre todo Estos paseos Culturales Donde podemos Conocer recintos Que no están Normalmente abiertos Al público Suena muy interesante Solo dos días Y por supuesto También una feria Libro Pues siempre Será bienvenida En cualquier lugar Para Concluir Licenciada Ada Si nos puede dar Algunas recomendaciones Para los papás En torno A cómo fomentar Las amistades En sus hijos Bien pues Yo creo que lo primero Es la comunicación Una excelente comunicación Con tu hijo Con tu hija Acuérdate Que no vas a Fomentar la comunicación Cuando tenga 15 años Lo tienes Que fomentar Desde que es Un bebé Vamos a escucharlos Vamos a platicar Con ellos Vamos a Permitirles Ser parte De nuestra vida Y Aceptar a sus amigos No siempre Ser nosotros Quienes deciden Primero que Conocerlos A lo mejor Te llega Tu hija Con un chico Con un Piercing O con Este El pelo azul Y es el mejor Muchacho del mundo Pero si tú No lo estás Conociendo Si tú no le Permites la entrada Cómo vas a saber Si es bueno O no Entonces Sí Tener cuidado Tener Educarlos En límites Educarlos En observar En escuchar Hay como que Algunas Sensaciones Que como papás Tenemos Que a veces es No sé por qué Pero no me gusta Entonces No decirle No me gusta Sino Como papá Observar Y decirle Oye Te has fijado Si hace esto Te has fijado Conoces a su mamá Ha sido a su casa Qué tal es en la escuela Cómo se Comportar Poder platicar Con tu hijo Con tu hija Como para poder analizar Si esta persona Es o no Una buena influencia Para ellos Y hay que acordarnos Que no todos Van a ser amigos Y Es como cuando Tenemos novio ¿No? No con el primero Te casas Tienes que conocer Entonces tú tienes Que tener relación Con diferentes personas Para saber cuál es tu amigo O cuál no es tu amigo Muchas veces Los Especialmente En los adolescentes La falta de amigos Los hace sentir mal Los hace sentir Que su Bueno Les baja muchísimo La autoestima Los hace sentir solos Y entonces Ahí es donde Como papás Nos empezamos A preocupar ¿No? ¿Por qué no tiene amigos? ¿Por qué no los invita A la casa? Entonces Si nosotros Vamos caminando Con ellos Vamos a poderles Dar la confianza De poder platicar También hay que acordarnos Que nuestros hijos No siempre quieren A sus amigos En su casa Y nosotros Somos muy de ¿Por qué no los invitas? ¿Por qué no vienen A la casa? No, o sea Mi cuarto es mi cuarto Y yo no quiero prestar Mis cosas, ¿no? O sea, es mi intimidad Y hay muchísimos chicos Que son así Entonces tenemos que conocer A nuestros hijos Darles esa oportunidad De que ellos nos digan A quién quieren invitar Y no Oye, es que Es que no No invitas a nadie No invito a nadie Porque no quiero a nadie En mi casa ¿No? No quiero Son mis amigos De la escuela Son mis amigos Del club Son mis amigos Del fútbol Y va a llegar Y va a llegar el momento En el que De todos esos amigos Va a tener A sus reales amigos Y te va a pedir permiso De salir Con alguien Que tú Pensaste Que nunca iba a ser Su amigo Y es que quiero Que venga Este Lupita A comer a mi casa Entonces Lupita ¿Quién es? ¿No? Y resulta Que es esa amiga Que Esa compañera Que en un momento dado Ella dijo Si es mi amiga Y a lo mejor Hoy sigue siendo su amiga Entonces yo creo Que tenemos que darles Libertad Pero Estar presentes Unos padres presentes Siempre Sin atosigarlos Los vamos a acompañar No los vamos a encerrar Y creo que eso es algo Muy importante Pues le agradecemos De verdad Mucho La presencia En Papás Participando Ha sido de gran utilidad Los consejos Que nos han Dado Muchísimas gracias Gracias a ustedes Y una última Situación Tenemos que decirles A nuestros hijos Cuanto los amamos Porque a veces Creemos que ellos Ya lo saben Pero también les gusta Escucharlo Así es que No solo hay que Demostrárselos Hay que decírselos Muchas gracias Muchas gracias Jessy Muchas gracias Muchas gracias Marco Muchas gracias Maestrada Muchas gracias Gracias a ustedes Nos vemos la siguiente semana Gracias a ustedes ¡México, médico, 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 médico! Gracias por la superación del médico ¡México, médico! ¡Gracias por ver!